Cerró el ciclo olímpico de esta competición, una estrategia cubana que se inserta en esta LID a nivel del Caribe. El ranking de posiciones considera un equipo por provincia, incluyendo al municipio especial Isla de la Juventud. Los locales CIF++ ratificaron su presea de plata tras la notificación oficial del Qualifer. Todos nuestros estudiantes muy contentos, así como la familia, que no podemos dejar de mencionarla por lo importante que ha sido en esta etapa. Una familia que se sacrificó por darle a sus hijos la oportunidad también de poder entrenar con las páginas que hoy están avaladas para estos tipos de entrenamiento. Tuvimos también en Cienfuegos el privilegio de tener en este curso tres estudiantes que integran la preselección nacional y representaron en la competencia iberoamericana. Los ganadores Cienfuegueros del concurso internacional de programación, Helio Gabriel Varela Hernández, Adrián Martínez Alba, John Mauricio López Ramos y su entrenador Pedro Rajadel, midieron tales saberes con 13 equipos del país. Queremos transmitir la satisfacción que tenemos a partir de los resultados obtenidos con los estudiantes que teníamos organizados a partir de los entrenamientos del Centro Provincial Carlos Rolóf, que aglutina no solo estudiantes del IBC sino también estudiantes del objetivo. A los estudiantes de 12 grados, ganadores del certamen, se le otorga de manera directa a la Universidad de las Ciencias Informáticas, otro camino a recorrer en el ámbito de la programación. Mayelin del Sol, Noticur.